Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una cosita acerca de XRP. Y es que como ya sabéis, en este último tiempo, uno de los precios bastante virales que se ha estado viendo que podemos llegar a conseguir con este criptoactivo es llegar a tener en torno a unos 20 o 30 dólares. Es por ello que hoy vamos a ver cuántos tokens de XRP necesitaríamos en el caso de que lleguemos a tener un precio similar y quisiésemos llegar a conseguir ese millón de dólares. Antes de nada, quiero deciros que yo soy de las personas que opinan que XRP no tiene el potencial como para poder llegar a alcanzar estas grandes cifras, ya no por todo lo que están desarrollando, sino por el punto en el cual tienen un supply bastante elevado y que por otro lado ya tienen una capitalización bastante grande. Necesitaríamos bastantes billones de dólares tan solo en XRP para poder llegar a conseguir algo similar. Y creo que por el momento esto no es factible. Aunque como ya sabéis, el mercado criptográfico en cualquier momento puede acabar cambiando y en ese caso podemos triunfar absolutamente todos. Así que el tiempo ya lo estará diciendo. ¿Y por qué digo que el criptomercado puede cambiar en cualquier momento y nos podemos llegar una gran sorpresa? Pues bien, ahora que estamos hablando de precios, quiero deciros que el otro día un seguidor, una persona que ve los vídeos y demás, pues por el grupo de Telegram dijo, oye, ¿qué opináis acerca de este proyecto cripto? Se llama Simpson, lo acaban de listar dentro de MEX Global, salió hace poco, con tan solo 10.000 dólares está listado en un exchange grande y dije, espérate, espérate que aquí hay negocio. Aquí se le puede llegar a sacar un buen dinero al criptoactivo. Y la verdad que me quise añadir, quise adentrarme dentro de lo que era la criptomoneda y ya desde los 10.000 dólares que tenía el otro día, ya está en más de 28.000, ha conseguido más de un 125% en el último día. Fijaros, el gran pumpeo que metió aquí en tan solo una hora fue algo asombroso. Y lo mejor de esta cripto es que podrías decir, bueno, ya ha llegado a explotar, ha subido un 100% y ahora pues básicamente volverá a caer. Pues no, por el momento estamos hablando otra vez de que tenemos a una criptomoneda dentro de MEX Global con tan solo 28.000 dólares de capitalización. Un criptoproyecto que ha acabado cayendo en un 95% y a pesar de todo ello ha sido listado dentro del exchange de MEX Global. Así que imaginaros hasta dónde puede llegar en un futuro. Actualmente yo he hecho una inversión en donde he comprado casi 300 trillones de tokens y seguiré comprando a lo largo de los siguientes días. La verdad que quiero tener una grandísima parte de todo el supply de esta criptomoneda porque creo que a largo plazo puede acabar pumpeando de una forma bastante fuerte. Y vamos a volver a lo que viene siendo el enlace, bueno, a lo que es la noticia de XRP. Y es que fijaros, nos dicen, el mercado de criptos ha entrado recientemente en una fase bajista en medio del colapso de precio de Bitcoin. Durante la última caída del mercado, Bitcoin alcanzó niveles que no se vieron desde febrero y el mercado de la altcoin también se vio afectado. Pero XRP demostró una mayor resistencia que todo el criptomercado. En este punto incluso se estuvo llegando a celebrar que cuando empezaron a recuperar los activos XRP fue el número uno, fue el que mayores ganancias pudo llegar a obtener llegando a superar a otras criptomonedas. Actualmente, como vemos, el día de hoy nos estamos moviendo alrededor de la zona de los 0.50 pero seguimos bastante alegados de los 0.65 los cuales habíamos conseguido hace cuestión de unos días atrás. Lo bueno de ello es que han habido otras criptomonedas como Cardano que han acabado cayendo en picado llegando a tener unas fuertes pérdidas. En cambio, XRP ha sido como que, oye, sí, he tenido pérdidas, he sabido frenar y poco a poco vamos a intentar ir recuperándonos. En este caso, pues vamos a ver qué podría llegar a pasar si conseguimos llegar hasta un rango de precios que en este último tiempo ya se ha estado estimando que sí o sí se puede llegar a lograr. Como digo, yo no soy asesor financiero, no soy analista en este caso no sé qué puede llegar a ocurrir pero creo que un criptoproyecto que a día de hoy pues tiene una capitalización de más de 27.000 millones de dólares que tiene actualmente pues un supply bastante elevado ya público en este caso lanzado y tal creo que es bastante complejo el hecho de llegar hasta estos rangos pero bueno, como también se dice que podemos llegar a estar en rangos de precio de miles de dólares, de 200, de 300 y cosas por el estilo pues quién sabe lo que puede ocurrir con todo esto y dónde podemos llegar de aquí a unos años. En este caso vamos a suponer que esto es verdad como en este caso pues nos comentan lo siguiente este sentimiento depende de la confianza en que XRP eventualmente se recupere de su nivel actual dicha recuperación podría prevenir de un repunte individual de XRP o de seguir los pasos de Bitcoin durante un repunte principal del activo criptográfico. El recientemente CryptoBasic destacó un ejemplo de este tipo y cabe mencionar que Banek, una empresa líder en gestión de activos ya estuvo diciendo en su momento que el criptoproyecto podría acabar aumentando en gran medida y que incluso podríamos llegar a ver a Bitcoin alcanzar los 2.9 millones en 2050 o incluso los 55 millones de aquí a un cierto tiempo en adelante locuras bastante grandes y eso que nos dicen empresas que están gestionando miles de millones de dólares. Si esto realmente fuese cierto podríamos llegar a ver como XRP tendría un precio mucho más elevado y ya sería algo más normal porque todo el criptomercado estaría envuelto en billones y billones de dólares. Significaría que alguna economía de varios países habrían llegado ya a su final estarían en un pleno declive y todo ese dinero habría acabado dentro de las criptos si no lo tiene ni pies ni cabeza. Dadas las condiciones como vemos actuales del mercado aún queda por ver si XRP puede alcanzar estos 25 dólares para 2050 sin embargo si esto se materializa algunos inversores buscan saber cuánto necesitarían llegar a comprar para poder tener un millón de dólares es decir, adquirir una cierta cantidad de tokens el día de hoy para poder ser millonarios en aquel entonces. Para ello es bastante sencillo tenemos que coger un millón de dólares dividirlo entre 25 y nos saldrá la unidad de tokens que tenemos que comprar pero lo mejor de ello es saber cuánto dinero tenemos que invertir a día de hoy si queremos un millón de dólares en el caso de que esta supuesta predicción de precios pudiese llegar a ser efectiva. Como vemos cabe destacar que para ganar un millón de dólares cuando XRP alcance los 25 dólares un inversor debe tener actualmente 38.767 tokens de XRP que si bien los has comprado en un comienzo cuando salió la criptomoneda te habrán costado nada y menos si los has comprado en máximos históricos aquí tienes más de 100.000 dólares y si lo estás comprando en el momento en el cual más o menos estamos cambiando a día de hoy necesitarías alrededor de unos 20.000 dólares para convertirte en millonario. La verdad que dicho así parece una cantidad de dinero absurda y estoy seguro de que si nos prometiesen que sí o sí la criptomoneda va a llegar a ese dinero en un futuro sacaríamos ese dinero de debajo de las piedras pero como nadie sabe que puede llegar a ocurrir es bastante complejo el hecho de invertir tanto dinero en una cripto que últimamente está siendo tal hateada y es que hemos pasado de ser un criptoproyecto que está dormido, que en cualquier momento puede resurgir cambiarlo absolutamente todo a ser una criptomoneda muy criticada sobre todo porque tenemos un rango de precio muy similar a lo que teníamos en 2018 y eso lógicamente a toda la comunidad y demás les ha estado fastidiando bastante si bien el salto de 25 parece factible las tendencias del mercado pueden ser complicadas por ejemplo los inversores que tenían XRP a 3 dólares en enero de 2018 se llaman convencidos de que en los próximos años XRP alcanzaría un nivel mucho más alto ¿y qué ha llegado a ocurrir desde entonces? pues bien, que la criptomoneda ha acabado cayendo un 84% desde su máximo histórico de 331 y ahora pues lógicamente está siendo criticada algo que no debería de ser así porque por ejemplo Shiba Inu estuvo caída durante 4 meses en más de un 99% y luego volvió a resurgir creando a nuevos millonarios esto puede llegar a ocurrir con cualquier otro proyecto criptográfico tenga más o menos capitalización al fin y al cabo simplemente es que saquen un proyecto ideal que llame la atención como está haciendo en este caso XRP y Ripple para todo el tema de los pagos transfronterizos y poder llegar a ser el nuevo sistema financiero y en ese caso pueden llegar a adquirir miles de millones de dólares de capitalización en ese punto pues podemos llegar a tener un cierto aumento como vemos la realidad actual ha supuesto un duro golpe para el sentimiento de los inversores si bien algunos especuladores del mercado creen que XRP no logrará recuperar su máximo histórico durante este mercado alcista Egra Crypto, otro analista al cual hemos comentado en alguna que otra ocasión por aquí por el canal nos ha estado diciendo que incluso podríamos llegar hasta los 27 dólares con la siguiente tendencia alcista la cual se prevé que puede llegar a estar en este año 2024 o como mucho para el siguiente año en 2025 cuando se vean los efectos del tema del halving y demás que ya hemos estado viendo a lo largo de este año 2024 así que estaremos viendo de cerca como ha ido creciendo todo ello y hacia donde podemos dirigirnos a lo largo de los siguientes meses así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y ya sabéis que cantidad de tokens de XRP tenemos que llegar a adquirir si queremos ver esos 25 dólares de precio y lógicamente queremos alcanzar un millón de dólares un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido